¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te gustaría ser asertiva en este 2019? Bien, si es así, quédate hasta el final del video que te diré cómo puede ser. ¡Hasta después! ¡Hasta después! ¡Hasta después! Puedes encontrar mucha más información sobre mí y sobre lo que hago. Bien, ¿por qué quiero ayudarte a ser más asertiva? Bien, simplemente porque si eres más asertiva, puedes vivir mucho, mucho mejor. Porque no tendrás conflictos con los demás. Podrás hablar de ti misma, de lo que te gusta, de lo que piensas, de lo que sientes sin ningún problema y delante de todo el mundo. Y esto te va a hacer vivir mucho, mucho mejor. Así que, bueno, ¿cómo puedo hacer para volverte más asertiva? Bien, mira todos los videos y todo mi contenido de este año porque he decidido programar este año para darte todo el contenido que necesitas para poder ser asertiva. ¿Y cómo he hecho? Bien, simplemente he dividido este año en cuatro trimestres. ¿Por qué en cuatro? Porque yo pienso que para ser asertiva necesita tener, o sí o sí, cuatro cosas. Y son, la primera es claridad. La claridad, si no tiene claridad, no puede saber dónde quiere ir, no puede saber lo que te gusta, no puede saber lo que quieres. Y si no sabe lo que quieres, no puede ser asertiva. Segunda cosa que necesita es una alta autoestima. Tiene que tener alta autoestima. Tiene que quererte a ti misma. Porque si no es así, no va a hacer nada. Nada para mejorar tu vida. En tercer lugar, vamos a ver cómo se puede superar, cómo se puede eliminar todos los conflictos interiores. Porque cuando estamos tristes, cuando estamos enfadados, no podemos hablar bien. No podemos eliminar estos conflictos que tenemos a nuestro alrededor porque tenemos conflictos en el nuestro interior. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para eliminar estos conflictos, para hacer una balanza de lo que es la energía masculina, la energía femenina que tenemos y mucho más. Y como cuarto punto, es muy, muy importante que tú aprendas cómo comunicar, cómo es la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación asertiva, para poder tener una comunicación eficaz. Y bueno, como te he dicho, he dividido el año en estos cuatro trimestres. Así que vamos, el primer trimestre, así que vamos, en el primer trimestre, así que en enero, en febrero, en marzo, vamos a hablar de claridad. El trimestre después hablaremos de autoestima y así más. Y además, no solo yo voy a hablarte en video, voy a escribir un artículo cada mes donde te explico lo que es, lo que es este ingrediente, este punto importante para volverte asertiva y cómo poder hacer para volverte asertiva. Si no, además, este año voy a hacer también una serie de entrevistas a profesionales que trabajan de esto, que ya trabajan en ayudar a los demás a obtener mayor claridad, en ayudar a los demás a aumentar la autoestima, en ayudar a los demás en todos estos temas. Porque, bien, nunca se sabe de dónde te puede llegar la información que te hace hacer clic y te hace decir, mira, esto es para mí, mira, aquí sí que puedo hacer algo, así puedo mejorar. Y yo lo que quiero es que de verdad tú te vuelvas asertiva en este 2019. Así que he pedido ayuda a estos profesionales para poderte ayudar aún más. Así que de verdad no te pierdas los próximos videos y los próximos artículos y las entrevistas, porque seguro, seguro que te van a ayudar. Así que nada más y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.